Muchísimo al diputado Manuel Cloutier, él es diputado independiente por el estado de Sonora, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Señor diputado, muy buenas tardes. Al contrario Eduardo, muy a tus órdenes, ¿a qué puedo servirte? Nomás con una corrección, soy de Sinaloa. De Sinaloa, perdón, señor diputado. Por ser del norte, los estados del norte luego se me figuran que son todos los mismos, pero no es cierto, tú eres de Sinaloa. De la parte baja de Sonora. Sí, señor diputado. Corrijo, entonces, diputado por Sonora Independiente, de Sinaloa. Señor diputado, tenemos amenazas por un lado, pero por el otro lado tendríamos también oportunidades, ¿no? Con esto de las elecciones que se presentan en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué vendría representando una posible victoria de Donald Trump a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos? ¿Qué perspectiva? ¿Cómo lo ves tú? Mira, esto no es cálculo diferencial ni integral. Esto ya lo ha dicho el propio presidente cuando trató de justificar su acción de haber invitado y recibido a Donald Trump como candidato. El presidente dijo dos cosas. Dijo que trataba de acercarse precisamente porque ahí estaba el discurso racista y sectario por parte de Donald Trump. Es decir, el señor tiene unas creencias precisamente donde él cree que pertenece a una raza superior. Por otro lado, tenemos, incluso en ese discurso, es a todas luces anti-mexicano. Pero por otro lado, lo dijo el presidente también, existe un riesgo fuerte de que este señor quiera modificar el TLC con criterios proteccionistas para Estados Unidos. Entonces, esto va a tener impacto en México, muy importante, porque cualquier acción proteccionista, y que sobre todo Estados Unidos es de los países más proteccionistas del mundo, no más que lo hace a través de barreras no arancelarias. Entonces, si se viene de ir cerrando las fronteras, no nomás levantando muros para las personas, sino levantando muros para los productos, vamos a tener que México es el tercer exportador, o sea, o el tercer proveedor más importante de productos en materia de importaciones por parte de Estados Unidos. Es decir, es uno de los exportadores más importantes, y por lo tanto también el cliente número uno es Estados Unidos de México en exportaciones. Si te empiezan a cerrar la frontera con una serie de argumentos, lo más delicado sería que fueran las barreras no arancelarias, con criterios proteccionistas, a México le va a repercutir tremendamente, tremendamente. Entonces, esto tenemos que prevernos, por un lado. Por otro lado, existe la posibilidad real de que la situación económica en Estados Unidos se complique también. Por eso están surgiendo estas tentaciones proteccionistas. Si la economía estadounidense se complica, hay quienes sostienen que pudiera derivar incluso en una incipiente recesión, esto generaría también que a México le va a repercutir. Entonces, tenemos que estar claros que no podemos tratar la situación de la elección en Estados Unidos como si no pasara nada. Hay que tomar medidas en materia económica y hay que tomar medidas también en materia de relaciones internacionales para tratar de diversificar mercados, para tratar de ser, como lo señalé en el posicionamiento, menos dependientes, aunque esto llevará tiempo, pero tenemos que analizarlo en el contexto real de que Donald Trump sí puede ganar la elección. No se vale estar pensando, no, es que no va a ganar. Puede ganar. Y esto no podemos perderlo de vista de que va a tener repercusiones en México. De hecho, los mercados lo empiezan a señalar. En la medida que el señor crece, los mercados se empiezan a poner nerviosos. Si hay algo cobarde en el mundo, es el dinero. El dinero precisamente está diseñado en todo su sistema para evadirse. ¿Y ante qué se evade? Ante el riesgo. Entonces, lo que está viendo, pues, el dinero al México, y por eso es que se ha devaluado el peso ante el dólar, es porque está saliendo dinero de México. ¿Por qué sale dinero de México? Porque están viendo que este señor está creciendo en las referencias electorales, y que si gana, puede tener repercusiones económicas sobre México. Bueno, la preocupación es en todos los ámbitos, inclusive el cantante Vicente Fernández ya le preparó y le compuso un corrido a Hillary Clinton, donde llama a los mexicanos y a los latinos a votar en su favor. Nunca se había visto una participación tal, tanto de los mexicanos, como la injerencia del gobierno mexicano en temas de elecciones en Estados Unidos, así como se está presentando. ¿Qué opinión te merece? Bueno, lo señalé ayer precisamente. Yo creo que de manera histórica México había sido muy cuidadoso en sus relaciones internacionales, y en particular aplicando la famosa doctrina Estrada, es decir, aquella doctrina que planteaba la no intervención en los asuntos internos de los países. Y México, desde el momento que el jefe de Estado mexicano, es decir, el presidente Peña Nieto, invita a un candidato en pleno proceso electoral. Y a Don Juan lo recibe con honores de Estado, ¿no? Hay injerencias a todas luces en el proceso electoral americano. ¿Por qué? Porque le da categoría a un candidato de jefe de Estado, mientras que el propio Peña Nieto se pone a la altura de un candidato. Entonces esto devaluó a Peña Nieto, pero parece todo indicar que de alguna manera apúntalo electoralmente a Donald Trump. Pero no es solo ese el detalle, ¿no? O sea, hay otros ingredientes, el tema de la salud de la señora Clinton, que se ha especulado mucho al respecto, pero eso también impactó. Entonces hay cosas que están sucediendo en los Estados Unidos que no hay que perder de vista, y no hay que pensar en que no, al cabo, no puede ganar. No. Sí puede ganar el señor, y eso va a tener, insisto, repercusiones sobre nuestro país. Lo que corresponde al gobierno es ser prudente en el manejo de las finanzas públicas. Más hoy, precisamente, que se está discutiendo el presupuesto, el gobierno tiene que dejar de gastar, tiene que cuidar el tema de la deuda, que lo ha llevado al extremo. Entonces son cosas que tienen que cuidar de otra manera, pues van a tener repercusiones, sin lugar a dudas, en la economía mexicana. El día de hoy, muchísimo nerviosismo en los mercados mexicanos por el anuncio que se esperaba de la FED, allá en Estados Unidos, la Reserva Federal Norteamericana, aparentemente iba a anunciar un incremento de sus tasas de interés. Afortunadamente no se ha dado el caso, y hasta ahorita no han presentado el reporte. La FED anuncia aumento en tasas cuando ellos están viendo todavía señales de que pudiera estar la economía en una etapa de una desaceleración. Entonces no tiene sentido subir las tasas. Lo que van a tener que subir las tasas es México, porque los capitales están empezando a salir y están presionando el tipo de cambio. Fuga de capitales que ya se había venido previendo desde hace algunos meses. Afortunadamente México tiene suficientes reservas para hacer frente a esa contingencia, pero por lo pronto te presiona el tipo de cambio. Entonces eso habrá que estar muy pendientes, ¿verdad? Pero yo repito, lo que yo quiero dejar claro es que sí puede ganar este señor, de que sí es una amenaza para México y para los mexicanos, y para la economía mexicana, y entonces no podemos verlo ajeno o como algo, si bien es cierto que no está en nuestras facultades decidir, porque eso lo van a decidir los americanos, sí tenemos que tomar en cuenta que sí está en nuestras manos hacer ante esta eventualidad, que no está tan eventual, sino que tiene probabilidades reales de suceder. Y eso está, ser prudentes en el manejo económico. Diputado Manuel Cloutier, ¿tú verías algún nicho de oportunidades si se diera esta variable? Con Trump no veo oportunidad, no veo oportunidad en la relación con Estados Unidos. ¿Sientes que vendría un endurecimiento que perjudicaría...? En fortalecer relaciones con otros países. Esto da la oportunidad ahorita para acercarse, por ejemplo, a Alemania, da oportunidad para acercarse a Inglaterra, da oportunidad para acercarse a Japón, o sea, a otros países, pero con Estados Unidos, con este señor, yo creo que la comunicación y las relaciones se van a pensar todavía más. Bueno, habría que poner las barbas a remojar, porque así como nos estás planteando, la situación vendría bastante difícil. ¿Qué habría que hacer en estos momentos? Ya nos adelantabas buscar otras opciones, pero en la zona norte, donde tú vives, en tu estado, Sinaloa, toda la parte de Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, se está viviendo ya una expectativa, no sólo de crisis, sino de temor, ante la parte de falta de seguridad, por un lado, y por la otra, la falta de seguridad en el ámbito económico. ¿Cuáles recomendaciones tú preverías que se deberían hacer? Bueno, lo que pasa es que, mientras México siga teniendo el desorden interno que tiene, pues por supuesto que traemos problemas de violencia en todo el país, o sea, no está creciendo lo suficiente, la estrategia que siguió el secretario entonces, Videgaray, de gastar, 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 sin importar en qué ni cómo, él creía que con eso generaba economía, pues la verdad es que te dicen que la deuda pública ha crecido a un ritmo del 10% anual promedio en los últimos tres años, al tiempo que la economía solamente ha crecido al 2% anual en los tres años. Entonces, en los últimos tres años. Entonces, el crecimiento de la deuda es desproporcionado, o sea, crecer la deuda al 10% para que crezca la economía solamente al 2%, pues esto te dice que el recurso fue literalmente dilapidado, es decir, fue gastado sin reparar en qué y en cómo. Ya en la Cámara de Diputados se ha presentado la propuesta de la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación para 2017 y observamos que no hay los recursos suficientes para el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo que pasa es que el presupuesto tiene que revisarse, efectivamente lo dices bien, no se están asignando recursos para este nuevo proyecto. Si tú recuerdas, cuando se discutió aquí en la Cámara, yo di un posicionamiento al respecto, fui de los pocos que no estuvieron de acuerdo en el planteamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, y hago una pregunta en tribuna. Les digo a los diputados, ¿alguien sabe cuánto va a costar el chistecito de formar este sistema? Nadie contestó. Y hoy por hoy no están asignando recursos, que pues lo que están validando es que nadie sabe lo que va a costar este chistecito. Y un chistecito que es todavía peor, un chistecito de simulación. Si fuera un chistecito para hacer las cosas como se tienen que hacer, pues yo estaría de acuerdo en que se apliquen recursos, etc. Pero un chistecito para simular, con todo respeto, repito, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque ¿en qué sentido se está simulando? ¿Quién dijo? ¿De dónde inventaron? Que para combatir la corrupción en este país, lo que se necesitaba era coordinación. Por favor. ¿Coordinar qué? No percibimos los ciudadanos... La necesidad de coordinarse normalmente es una postura para eludir responsabilidades. Así lo vimos cada vez en el tema de seguridad. Ya hablan de coordinación. Y todo el mundo se echa la bolita porque no hay coordinación, y no hay coordinación, y no hay coordinación. Y lo mismo va a pasar en el combate a la corrupción. Nos dicen que lo que necesitamos es coordinación, cuando lo único que necesitamos es que cada institución que ya existe, cumpla con su función. Te comentaba que no... Con honestidad, lo haga con todo el rigor, porque los recursos públicos son de la sociedad, no son del gobierno. Cada vez que nos dice incluso una ley o un discurso que están regalando cosas o que este producto o servicio es gratuito, están mintiendo a la gente. Nada es gratuito de lo que trabaja el gobierno. Todo nos cuesta y nos cuesta un montón a los mexicanos. Diputado Manuel Cloutier, los ciudadanos no percibimos que haya crecimiento sin la posibilidad de que le amarren las manos a tanto corrupto que está infiltrado en el sistema de gobierno. ¿Cómo hacerle si no existe un sistema anticorrupción o la coordinación con las entidades de órganos de control interno, tanto municipales, estatales como federales? ¿Qué habría que hacer realmente que no nos cueste tanto? Falta voluntad para combatir la corrupción. Porque ya lo he dicho yo, el problema de México no es un problema de corrupción individual, es un problema de corrupción organizada. Es un sistema corrupto y corruptor que necesita rápidamente que tú también te corrompas para que te conviertas en cómplice y te tengas que callar. Entonces, es el problema de México. Por eso ves que nadie actúa, porque ¿quién cierra la puerta? Como dice por ahí el tema, ¿no? Si los metes a la cárcel, ¿quién cierra la puerta? Sí, están todos metidos en el ajo, ¿no? Es lo que el sistema busca siempre. Meter lo más rápido posible a todos para que todo el mundo esté calladito. Bueno, pues así las cosas. Realmente yo agradezco muchísimo tus apreciaciones, tus comentarios, señor diputado Manuel Cloutier. Y si me lo permites, te buscaríamos en la próxima semana para que nos comentes cómo va tu estado, Sinaloa. Con todo gusto. Un abrazo. Te agradezco muchísimo igualmente. Es el diputado Manuel Cloutier. Él es diputado independiente por el estado de Sinaloa. Ya nos puso el panorama y la perspectiva realmente de lo que está sucediendo tanto en la relación internacional de México con los Estados Unidos, que nos ha llevado sin lugar a dudas a esta crisis que estamos viviendo. Las reservas internacionales, nos dice el diputado, son grandes. Ciento setenta y cinco mil millones de dólares hay en las arcas. Nada más que quiero recordarle que a inicio de año, de este dos mil dieciséis, habían más de ciento setenta y nueve mil millones de dólares. Se han perdido cuatro mil millones de dólares en esto de pretender mantener y rescatar el peso frente al dólar. La situación, crítica. Mientras sigamos en la dinámica de corrupción, de permitir la corrupción, de ser parte de la corrupción a nuestro México, a nuestro país, a nuestras familias, a nuestra sociedad, pues nos va a suceder lo mismo, nos vamos a seguir devaluando. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil para la vida.